¡Ajá, Dele, Dele! Pusen, allá corremos. Es que aquí nace. ¿Quién empieza, Angie? Va, pues. Dele. Voy a lavar yo. ¿Qué vas a tirar? ¿Quién empieza? Démele, pues. Démele, pues. Pero todos en fila. Démele, primero, enséñenos. ¿De dónde y a cómo? De ahí. De allá corramos. De allá corramos. ¡Dale, pues! De allá corramos. Ella dice que uno por uno de allá. Pero es que vamos a deslizar allí. Vamos a decir que para allá también. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Va, pues, bicho. Mira cómo está el peón aquí. ¡Eh, pues, Angie! ¿A dónde? Pues de aquí va a ser. Ya, ya, hija. Porque ella va a estar aquí enfrente. Ajá. Aquí hay una gran. No, porque de ahí dijeron, pues, o de aquí. No, de allá va a saltar. No, de allá va a saltar. Se va a saltar. Se va a saltar el peón. 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 ¡No me puede! ¡No me puede! La doría en el dolor. ¡Pure Carmen! ¡Vaya, dele, pues, uno por uno! ¡Vamos, vamos, ya! ¡Va, démosle, ya! ¡Vamos, bichas, la mejor! ¡Vamos, bichas, la mejor! No, no me gustó. Estuvo mal. No me gustó, lo siento. ¡Vale, viejo! ¡A la mejor, a la mejor, a la mejor. ¡De la mejor, a la mejor. ¡Vale, a la mejor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ese volado feo No, no, no Feo, no, no No, no, no Otro, 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 otro Vamos, vamos Caillou Estuvo más o menos, estuvo más o menos, estuvo más o menos Estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena esa Ya va y un cádabo Ya va y un cádabo Vamos, Cataleya Ay, Cataleya Ay, Cataleya Dale, dale, Heidi, dale Dijo que así va a caer de playtazo y como cae La Jenny la boca metió Next, next Next Next, Carmen Va la Carmen Ya, Carmen Dijo que así va a caer de playtazo Ahora, en la calle Estamos en la calle No, no, no No, no Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¿Quién va, quién va? ¿Ya escucho? Como que fuéramos de una trina. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¿Todos la estamos inventando? ¡Sí, por ahí vamos a la boca. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Qué rico es eso! ¿Quién falta? Falta la André. Ah, ¿cómo Katherine? Ay, qué rico. Ay, qué rico. No, 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 no. No, 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 no. Un salido igual que él explorando, pero así, todos así. ¡Hagámosle pues! ¡Derroten! ¡La градuna, la despierta! ¡Delrote, los males! ¡Más allá! ¡Derroten! ¡Derroten! ¡Victoria ganada! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Aaah! No puedo, no me... Yo ser la rosa, eh, poquito lo que más cae. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, no! ¡Uuuh! 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 ¡Muchas presas! ¡Uuuh! 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 ¡Aaah! ¡Uuuh! 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 ¡No quiere caer! ¡Uuuh! ¡Ay, no! ¡Miren! ¡Miren, miren el chile! ¡Mira, mira! ¿Para dónde va? ¡Ah! ¡A meterse al agua, Eva! ¡Eh! ¡Mirando al infeminiente! ¡Eh! ¡Sí! ¡Bastante, Heidi! ¡Sí! ¡Vamos contra el lodo! ¡Oh! ¡Esto, en el maga y ya le metió! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Victoria ha ganado! ¡Bailen! ¡Los premios serán!